Hola chicos, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a entrar a un nuevo tema que son los modal verbs o modal auxiliaries, también les llaman así. Hoy vamos a empezar viendo el CAN. El CAN lo podemos utilizar como ability, lo podemos usar para possibility o lo podemos usar para pedir o dar permiso o algún tipo de solicitud. ¿Listo? Entonces, el verbo TO BE es el más importante de todos, el que está en la cima de la lista. Luego en orden de importancia vendrían los modal verbs, estos que vamos a ver. Quiere decir que tienen características muy similares al verbo TO BE, pero no del todo. Todavía necesitan ayuda de other verbs. Estos other verbs ya son los que necesitan auxiliares, todo ese cuento. ¿Listo? Entonces vamos a ver el CAN primero como ability. Entonces ponemos nuestro sujeto, I. Luego pongo el CAN, que significa poder, pero necesita algo más para funcionar. El solito no me dice mucho. Entonces, I can run very fast. Yo puedo correr muy rápido. Esa es una habilidad. ¿Listo? Otro ejemplo. You. Vamos a poner el CAN. Recuerden, el CAN siempre va a ser así. No tiene ninguna modificación. No tiene tercera persona, nada de eso. Ningún modal. You can speak three languages. Tú puedes hablar tres idiomas. Esa es una habilidad. ¿Listo? Entonces, ojo. Muy atentos. Siempre después de un modal verb, como el CAN en este caso, el verbo debe ir en su forma original, su forma base. No puede llevar ni NG, ni pasado, ni tercera persona, ni nada de eso. Possibility. Miremos este ejemplo. Michael. Ponemos el CAN. ¿Listo? Luego, seguido de un verbo, porque necesitamos siempre un verbo después. Michael can finish the work tomorrow. Michael puede terminar el trabajo mañana. Eso es una posibilidad. Otro ejemplo. We can't. Mírenlo aquí. Lo tenemos en forma negativa. O sea, no puede. Nosotros no podemos ir a tu casa a las 7. We can't go to your house at 7. ¿Listo? Enseguida aclaramos un poco más el tema de los negativos. Ahora, para pedir o dar permiso o hacer cualquier tipo de solicitud. Entonces, como es una pregunta, vamos a poner el CAN al principio. Can I use the bathroom? ¿Puedo usar el baño? Esa es una solicitud, un permiso. Entonces, podemos responder corto, largo, como queramos. Yes, you can. No, you can't. O respuestas más largas. Yes, you can use the bathroom. No, you cannot use the bathroom. ¿Listo? Aunque eso es algo muy largo, enseguida les muestro un par de respuestas un poco más relajadas. Entonces, ¿listo? Otra pregunta. Can we visit you tomorrow? ¿Podemos visitarte mañana? Can we visit you tomorrow? ¿Respuestas más relajadas? Of course, por supuesto. I'm sorry, you can't. Lo siento, no puedes. ¿Listo? Ok. Finalmente, como ya lo notaron, entonces, la forma negativa. Su forma despegada sería CANNOT. CANNOT. O su forma con contracción sería CANNOT. Esta es mucho más utilizada cuando hablamos, cuando hacemos speaking. ¿Listo? Hey, guys. Thank you very much. Recuerden, cualquier pregunta, me lo hacen saber.